La siguiente canción se llama 13 Tengo a encontrar el humedo sabor Carnet contra carnet afilado ardor Números lázimos con respiración Sin más, sin sentido y sin expresión Huelvan cuatro piernas Que pasan hechas por las caderas Dos alientos suman como ritmos hoy Suave dulce tienda Válido con buzo en alfabetas Unos elodinos de proyección Ya me ríe y me quiebra No, 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 no 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 Gracias.